¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a otro episodio del canal Simonuca con Mosca. Este es el episodio 3 de nudos de pesca desde el carrete hasta la mosca. En el episodio 1, voy a poner un link acá abajo, vimos cómo amarrar el backing al eje del carrete. En el episodio 2, vimos cómo amarramos el backing a la línea. Y en este episodio vamos a ver cómo amarramos el líder a la línea. Este nudo es conocido como el nudo del clavo o nail knot en inglés y consiste en tener cualquier línea. Actualmente, la mayoría de las líneas de pesca con mosca vienen con un loop incorporado, por lo tanto, no se hace muy necesario conocer este nudo, sin embargo, se lo estoy enseñando porque creo que es importante tenerlo en nuestro cajón de trucos, en el caso que estemos en el río y este loop se corte o se rompa. Por lo tanto, es bueno aprendérselo y cómo funciona. Y hay que tener, obviamente, la línea. Vamos a asumir que la línea es la café y el líder es el verde. Y hay que tener un clavo o algo similar. Entonces, coloco la línea sobre el clavo y después la punta del líder también en paralelo. Y lo que hago es empezar a enrollar desde atrás de la línea hacia la punta de la línea unas cinco o seis veces. Seis veces siendo el número ideal. Aquí voy a hacer menos, por temas de demostración y del grueso de la línea que tengo acá. Después de dar las seis vueltas, lo que se hace es retirar el clavo sin soltar el nudo con los dedos y pasar la punta del líder por las vueltas que dimos hasta la parte de atrás. Hay gente que prefiere pasarla estando el clavo. Se forma un espacio ahí donde se puede pasar y hay otras personas que en vez de utilizar un clavo utilizan un cotonito vacío porque es más fácil pasar la punta del líder a través del hoyo del cotonito y después retirar el cotonito por acá atrás. Una vez que está pasada la punta del líder lo que se hace es dejar la línea tranquila y tirar tanto de la parte larga del líder como de la punta con la que estamos haciendo el nudo y apretar bien firmemente. Una vez que está apretado el nudo podemos aplicar algún tipo de pegamento como V-Notesense. V-Notesense es un producto que vende Loon Outdoors y básicamente un pegamento que es reactivo a las luces UV o puede ser Zapagab o algún pegamento similar para después terminar contando la punta de la línea y lo que sobra del líder. Otro truco que les puedo dar es que mucha gente cuando ata su primer líder no hay problema pero antes de volver a cambiar el líder lo que recomiendo especialmente si el líder que utilizaron tiene una sección trasera gruesa es cortar el líder más o menos por acá y hacer un loop de tal manera que de ahí en adelante todos los líderes se pueden conectar a través del loop y no sea necesario estar haciendo el Nail Knot a cada rato. Entonces ya tenemos en el vídeo para recopilar un poco ya tenemos el vídeo en donde el vídeo 1 voy a dejar todos los links acá abajo en donde se hizo el nudo para firmar el backing al carrete después en el vídeo número 2 hicimos el nudo para firmar el backing a la línea y ahora terminamos con cómo amarrar el líder a la línea espero que este vídeo les haya gustado si les gustó denle like compartanlo con sus amigos dejemos sus comentarios y será hasta una próxima oportunidad